¿Cuál ha sido el proceso que han llevado estos árboles? Son árboles que llevan bajo nuestro cuidado entre dos y tres años, desde que eran plántulas. Entonces, bueno, es una inversión y que los primeros beneficiados de que estos árboles sobrevivan y crezcan, pues van a ser ellos, porque ellos son usuarios de estas instalaciones. Se me hizo muy entretenida porque la verdad no sabía sembrar un árbol y es algo que beneficia a la comunidad. Me pareció muy bien porque es algo beneficioso para nosotros. Luego nos estamos, sentimos que en la facultad hace bastante calor, tenemos que estar con el aire recondicionado y pues es muy bueno que lo estamos haciendo. Pues a mí en lo personal siento que me gustó mucho porque aparte de que acá a veces se siente mucho el calor por la zona en la que está, siento que va a ayudar bastante. Tanto que se sienta más fresco, invito a que puedan sembrar un árbol porque también es bonito poder verlo crecer. ¡Gracias!